¡Ey! Hola a todos, soy JusKaminiti, aunque podéis llamarme Santa Claus, ya que hoy os traigo la Navidad. Pero Jus, ¿nos trae regalos? ¡Ja! Mucho mejor que eso. Os traigo este estupefantástico shader de nieve, para que podáis darle un toque más navideño a vuestros juegos desde ya. Para empezar, vamos a crear un nuevo proyecto de Unity con la versión que queráis, siempre y cuando tenga la URP o la HDRP, para que podáis usar Shader Graph. Una vez creado el proyecto, creamos un nuevo shader con clic derecho, Create, Shader, Universal Render Pipeline y Lit Shader Graph. También vamos a crear un nuevo material haciendo clic derecho, Create, Material, y le vamos a asignar el shader que acabamos de crear, que estará en Shader Graphs, Snow Tutorial, o como le hayáis llamado. Por último, le asignamos el material que acabamos de crear a, por ejemplo, este magnífico árbol, para que podamos ir viendo los cambios que vamos realizando. Ahora que tenemos todo lo necesario, vamos a abrir el shader con doble clic y vamos a empezar a crear la magia del polo norte. Antes de nada, vamos a crear una variable de tipo color a la que llamaremos Snow Color, o sea, color de la nieve, y la vamos a asignar directamente a la salida del Base Color. Si probamos a cambiar el color, vemos como cambia todo el modelo y, aunque sin duda es un avance extraordinario, vamos a seguir añadiendo cosas al shader. Como muchos sabréis, la nieve suele caer del cielo y, debido a eso y a la gravedad, se suele acumular en las partes superiores de los objetos y no en las inferiores. Para conseguir esto, vamos a usar las normales de nuestro modelo, que son vectores que indican la dirección hacia la que está mirando cara a cara el modelo. Si luego hacemos una operación de producto escalar entre las normales del modelo y un vector, como por ejemplo uno que apunte hacia arriba, vamos a obtener valores entre menos uno y uno. Por ejemplo, si una normal está mirando totalmente hacia arriba, al aplicar un producto escalar con el vector, nos devolvería uno, ya que están en la misma dirección. Si la normal estuviera totalmente hacia abajo, el resultado sería menos uno, y si la normal fuera perpendicular al vector, el resultado sería cero. Para aplicar esto en el shader, vamos a crear un vector 3 con los valores 0, 1, 0, para que apunte hacia arriba. También vamos a acceder a las normales de nuestro modelo con el nodo normal vector, y lo vamos a dejar en espacio world. Ahora, podemos hacer un producto escalar de los dos valores con el nodo dot product, y nos va a devolver valores entre menos uno y uno. De hecho, si conectamos directamente el resultado del dot product al base color, vemos como el modelo se vuelve blanco en las caras que apuntan hacia arriba, y va pasando a negro en las caras perpendiculares o que apuntan hacia abajo. Y no solo eso, si rotamos el modelo, vemos como se recalculan las caras que tienen que tener nieve en tiempo real. Vamos a añadir algunos nodos más, para poder controlar a partir de que inclinación de las caras tiene que haber nieve. Primero, vamos a conectar el nodo dot product a un nodo subtract, y le vamos a restar uno, de tal forma que el rango de valores del dot product será ahora de menos dos a cero, y no de menos uno a uno. Luego, creamos una variable de tipo float a la que llamaremos max snow angle. La limitamos al rango 0,1, y se la vamos a sumar al nodo subtract con un nodo add. De esta forma, si vamos subiendo el valor de la variable, conseguimos que los valores del nodo subtract vayan pasando gradualmente de ser negativos a ser positivos, como podemos ver en la previsualización del nodo, que va pasando de ser negro a ser blanco. Para acabar, vamos a conectar el nodo add con un nodo ceiling, que hace un redondeo hacia arriba, y con el que vamos a conseguir que todos los valores mayores que cero se conviertan en el valor 1. Por seguridad, vamos a conectar la salida del nodo ceiling a un nodo saturate, para acotar todos los valores al rango 0,1. Y, si lo volvemos a conectar al base color, vemos como ahora podremos usar la variable max snow angle para cambiar el ángulo en el que empieza a haber nieve. Lo malo es que ahora mismo solo vemos colores entre el blanco y el negro, así que vamos a ver como personalizar tanto las zonas de nieve como las que no tienen nieve. Como acabáis de ver, del nodo saturate nos salen valores que definen un mapa, donde 1 es totalmente nevado y 0 es sin nada de nieve. Si multiplicamos esto por nuestro color de la nieve, podremos cambiar el color de las zonas de nieve. Vale, pero ¿cómo hacemos para las zonas que no tienen nieve? Para esto, primero vamos a aplicar un nodo one minus a la salida del saturate, para que se invierta el mapa. Con esto, podemos multiplicar este valor por, por ejemplo, la textura base de nuestro modelo. Así que, vamos a crear una nueva variable de tipo texture2d, a la que llamaremos albedo. Después, la conectamos a un nodo sample texture2d. Para acabar, multiplicamos la salida del sample texture2d a nuestra máscara de nieve invertida, y todo esto se lo sumamos al color de la nieve. Vale, vamos a probar los cambios, así que conectamos el nodo add a nuestro base color, y si le asignamos una textura al árbol, vemos como se aplica solo en las zonas donde no hay nieve. Mientras que en las zonas de nieve, podremos cambiar el color. Hay un secreto que no conoce prácticamente nadie, que es que si te suscribes a este canal, tu shader va a funcionar muchísimo mejor. Vale, ahora vamos a hacer algo muy parecido para las normales y el smoothness del modelo. Para las normales de la zona sin nieve, vamos a usar el nodo normal vector, que contiene las normales del modelo, y lo vamos a poner en espacio tangent. Para la zona con nieve, vamos a usar una textura, así que necesitaremos una nueva variable de tipo texture2d. Esta vez vamos a usar un nodo triplanar para aplicar la textura. Este nodo aplica la textura en base a la posición del mundo del objeto y no en base a sus UVs, lo cual resulta muy útil cuando quieres aplicar una textura sobre varios objetos y que tenga cierta continuidad. Vamos a crear otra variable de tipo float, con la que vamos a controlar el tiling de la textura, es decir, cada cuantas unidades del mundo se repite. Si estuviéramos aplicando una textura normal, bastaría con esto, pero como estamos usando mapa de normales, tenemos que hacer un par de cosas más. En el nodo triplanar, vamos a cambiar el valor del type a normal, y vamos a conectar la salida a un nodo normal strength, para poder controlar la intensidad de las normales. Una vez más, vamos a crear una variable de tipo float, para poder controlar este valor desde el material. Ahora que tenemos esto, hacemos lo mismo que hicimos para el color. Multiplicamos el modo normal strength por la máscara de nieve y el nodo normal vector por la máscara invertida. Sumamos los dos resultados y conectamos todo a la salida normal. Antes de ver los resultados, vamos a hacer lo mismo, pero para el smoothness del material. Vamos a crear dos variables de tipo float, una para el smoothness de la nieve y otra para la zona sin nieve. Aquí simplemente multiplicamos cada valor por la máscara correspondiente, sumamos los resultados y los conectamos a la salida smoothness. Ahora si, volvamos a nuestro querido árbol. Si le aplicamos un mapa de normales al material, vemos como se aplica solo en las zonas de nieve. También podemos controlar la intensidad de las normales, el tiling de la textura y el smoothness de las dos zonas, con las variables correspondientes. Con esto ya tenemos el shader casi acabado, pero si queremos crear una transición como esta, nos faltan un par de cositas. Vamos a volver a usar el nodo triplanar para aplicar una textura de ruido, así que creamos otra variable de tipo texture 2D y otra de tipo float para el tiling. A la salida de este nodo le vamos a restar 1, para que los valores pasen de estar en el rango 0,1 al rango menos 1,0. Después vamos a crear una variable de tipo float para controlar la intensidad de la nieve y se la vamos a sumar al nodo subtract. Para ver como afectan los cambios dentro de Shader Graph, tenemos que añadir una textura por defecto a la variable SnowNoise. Y ahora, si modificamos el valor de la variable SnowIntensity, vemos como pasa de no tener nada de nieve cuando vale 0, a tener todo completamente cubierto de nieve cuando vale 2. De hecho, vamos a conectar el nodo Add a un nodo Saturate, para que todos los valores se limiten al rango 0,1. Para acabar con el shader, solo faltaría combinar nuestra máscara de ruido con el control del ángulo de incidencia de la nieve. Así que multiplicamos el resultado de los dos bloques y lo volvemos a conectar a las operaciones de enmascaramiento. Ahora le podemos asignar una textura a la variable SnowNoise, ajustar su tiling para que no valga 0, y a través de la variable SnowIntensity, ajustamos la cantidad de nieve que hay, teniendo en cuenta la textura de ruido. Hay un último nodo que me parece muy interesante y me gustaría añadir al shader, y es el nodo SmoothStep. Este nodo convierte el valor que pasemos en la entrada IN en un valor dentro del rango 0,1, y esto lo hace en base a lo cerca que esté de los valores Edge1 y Edge2. Si el valor de IN es igual al de Edge1, devuelve 0, si es igual al de Edge2, devuelve 1, y si tiene un valor intermedio, devuelve el equivalente dentro del rango 0,1. En nuestro caso, vamos a conectar el Multiply de la entrada IN y vamos a crear una nueva variable de tipo float, que voy a llamar SnoopNoiseSmooth, para conectarla a la entrada Edge2. Conectamos el SmoothStep a las operaciones de Masking, y si volvemos al árbol, ahora vemos como con el valor de SnoopNoiseSmooth, podemos controlar la dureza de la transición. Si ponemos un valor alto, vemos como es mucho más suave, con más transparencias, mientras que si ponemos un valor muy bajo, tenemos una transición muy contrastada, donde tenemos zonas con nieve o sin nieve, pero casi no hay zonas intermedias. Y esto es todo amigos, tenéis un precioso material de nieve y que además es bastante personalizable, para que lo pongáis a vuestro gusto. Hasta podría ser un shader de ceniza, o de arena, o yo que sé, eso lo dejo en vuestras manos. Ya no tenéis ninguna excusa para no hacer un juego navideño este año, salvo que seáis el mismísimo Grinch. Déjame un comentario si tienes alguna duda o sugerencia o lo que sea, y esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale a like, si te gusta el contenido que voy subiendo al canal, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!